Yo no soy Maritza. Perdóname, perdóname. Fue una estupidez lo que acabo de cometer. Estaba ido... Es que tu perfume me recuerda a Maritza. Eso es todo. Disculpa. Sí, sí me di cuenta. Y me tengo que ir. Dejé la caja sola hace mucho tiempo. ¿Y sabe qué? Es mejor que se vaya, porque Maritza no va a llegar. ¿Por qué estás tan segura de eso? Ay, no me pregúes. Pues porque lo estoy arreglando, mi hijo, ¿qué no ve? ¿Y por qué estás trabajando estas horas? Porque hay que ser responsable en esta vida. Mire, ¿por qué no? Mejor va y me guarda este maletín. Bien, en un rinconcito, bien escondido. Juliana, dime la verdad. Maritza no va a regresar porque seguramente está con su novio. Ay, ya, ya, yo no sé nada. Y ya le dije que me deje porque estoy muy ocupada. Oigan, ¿qué les pasa? Noto el ambiente como pesadito. ¿Cuál es el mere que tenga? Lo estaban haciendo lo más de bien allá en la pista, sí. ¿Por qué no bailan los tortolitos? No. Sí, no. Mejor dicho, díjete no. No, yo... Mi trabajo es estar aquí en la caja, no en la pista. Dame un segundo. Hola, Xiomara. Llamaba para despedirme. ¿Por qué? ¿A dónde te vas? ¿Cómo puedes ser tan insensible? ¿No escuchas mi voz? Llamaba para decirte... ...que ya no voy a ser un estorbo en tu vida, Marcos. Porque ahora mismo... ...me voy a matar. Oye, deja de decir tonterías, ¿quieres? Vamos a ver si te parecen tonterías... ...como llegues a tu apartamento y me encuentres muerta. Xiomara. Me trancó. Bueno, tengo que irme. Juliana, voy a volver para... ...para que me sigas contando cosas de Marixa. Bueno. Regrese cuando quieras, Angélica. Hasta luego. ¡El desgraciado! Devuélveme. Devuélveme a lo que me robaste. Dame mi maletín. Dame todo lo que tienes mío. Así. No me digas. ¡No me digas! Salió corriendo. ¿No lo viste? Ay, bueno, sí. Corriendo a encontrarse con su... ...noviecita. Ay, manita. Será su... ...noviecita. Pero no te fijaste cómo le hablaba. Y la cara que tenía. Se nota que estaba aburridísimo con ella. Yo no confío, Luzmila. Él me había dicho que ya había terminado con Xiomara. Pero ya ves. Bueno, pero... Pero, pero, pero... No me vas a negar... ...que estabas que te derretías... ...cuando bailaron a esos hijoncitos. Ay, pues sí. Ay, me abrazó de una manera. Nunca, nunca había bailado con un hombre. Bueno, nada más con mi padrino, pero... Pero es que esto fue tan diferente, Luzma. Ay. Y si esto es bailar. Quiero bailar todo, mi vida. Ay, manita, por eso te digo. Aprovecha el pico, disfrútalo. Que se nota que se muere por ti. ¡Oh! No. No, no, se muere por mí. Por Maritza, que es diferente. Además, yo no creo que él haya terminado con su novio. ¿Qué documentos tendrá mi papá aquí? Uy, pero que mucha ya tan bonita. Será familia de mi papá. Mi papá me dijo que lo guardara muy bien. Pero qué tal si mañana cuando me lo... Cuando me lo pida, se me olvide. No, no. Mejor la dejo aquí. No. 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 Esto es una verdadera estupidez. ¡Por Dios! ¿Qué te pasa? No. Yo no puedo vivir sin ti, Marco. Si tú no estás a mi lado, nada tiene sentido. Nada. No. No. Mamá, tienes que aprender a renunciar, por favor. Ninguna persona es propiedad de nadie. Que no la entiendes. Por favor, madura. Por Dios. No, no. No me pidas que me comporte como una mujer madura. Porque no quiero. Yo solamente quiero amarte. Si, Mara, por favor. Quiero ser tuya, Marco. Quiero ser tuya. Si, Mara. No me importa el precio que tengan que pagar por mi amor. Yo... Yo me muero por ti, Marco. Me muero. No tengas miedo, mi amor. Yo hago lo que me fijas, lo que tú quieras. Acepto tus condiciones, pero no me dejes. Está bien. Si, Mara. Quisiera escapar de esta realidad. Quisiera mentir que soy alguien más. ¿Por qué este vacío que me ahoga? Cuando muy lejos se encuentra mi alma llora. ¿Habrá algún amor? ¿Habrá algún camino? Marcos. Marcos. ¿Dónde me pueda llevar mi destino? ¿Dónde estaba? Le dije que a las siete en punto. Disculpe, doña Bárbara, es que me quedé dormido. ¿Para qué quería verme tan temprano y en este lugar tan apartado? Mira, escuche bien lo que tengo que decirle, ¿sí? Quiero que haga con Maritza Ferrer lo mismo que hizo con Castañeda. ¿Lo mismo? Sí, lo mismo. Exactamente eso es lo que quiero. ¿Ya me entendió bien? ¿O también le hago un dibujito? Reviso. Buenos días, mi amor. Hola. ¿A dónde vas tan temprano? Tengo que hacer unas cosas, pero... Duérmete, yo ya regreso. Y prométeme que por favor no vas a cometer ninguna tontería. ¿A qué hora regresas? Sí, mamá. Yo creo que lo que pasó anoche... No, no, mi amor, no digas nada. Lo que pasó anoche fue muy hermoso. Me hiciste el amor como nunca antes, Marcos. No digas cosas que me van a poner triste, ¿sí? Yo creo que tenemos que conquistar... Mira, de lo de nosotros hablaremos después. ¡Joliana! ¡Joliana! Seguro que se fue temprano como siempre. ¡Tengo hambre! ¡Quiero mi desayuno! ¡Joliana! 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 ¡Juliana! ¿Qué es usted? ¿Qué hace aquí? ¡Gracias!